Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video, capítulo número 3 de los mejores uniformes en eFootball. Quiero agradecerles a todos los que siguen apoyando, enviándome uniformes. También quiero agradecerle a todos los que están comentando de jugadores que tienen celebraciones especiales, por decirlo así, que no son genéricas. En este caso, tenemos a Gareth Bale, tenemos a Saint-Maximin, también tenemos a Leke, creo que este me lo dio el Maca 03. También tenemos a Lucas Paquetá, tenemos a Tuni, tenemos a Shomeni, también tenemos finalmente a Mendy. Creo que esos son todos. Ah no, Cavani, también traemos Cavani por aquí chicos, para ver sus celebraciones. Pero no sin antes pedirte que vayas a ver los capítulos anteriores en la descripción del video, te voy a dejar una playlist con ellos. El primero lo vamos a encontrar en la Champions League Asiática chicos. Nos vamos a ir hasta abajo y vamos a escoger al Honor Darul Tassim. Yo creo que vamos a solamente ver el uniforme principal, ya que el secundario es completamente blanco. Por cierto, en mi canal secundario te subí el uniforme del dragón, el del nuevo año lunar que está actualmente disponible. Vamos con Gareth Bale, primer golecito chicos, vamos a ver la celebración. Quiero aclarar que este Gareth Bale salió hace muchísimo tiempo en el pase de partido. El cual, sí mira, ya yo lo tenía congelado ahí en la bandeja de entrada y precisamente lo fiché para este uniforme. Oye, me gusta, azul con naranja, se ve bastante bien, me gusta la combinación de las botas también. ¿Qué tal te parece a ti? Yo creo que es un buen uniforme. Vamos con Luca Paquetá, vamos a ver la celebración del brasileño, que esa tiene una celebración donde baila, ¿no? Sí, 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 en el capítulo anterior también te dejé algunas de bailes. Ojo con Gareth Bale también bailando, tan seriecito que se ve. ¿Te gustaría calificar este uniforme? No sé, del 1 al 10, ¿qué calificación le das? Pues déjamelo en los comentarios. La siguiente equipación la vamos a encontrar en la segunda división italiana. Estamos hablando del Feral Pizzalo, algo así. Ahí se confunde un poquito, ¿no? Se confunde un poquito el verde con el azul, pero yo creo que está bien. No está nada mal. Vamos, Maximin. Corre, 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 Manquito. Vamos, Maximin. Ahí está. Vamos a hacer la celebración. ¿Qué te parece ese verde con azul? Se confunde un poco con el campo. Soy Maximin, cortada. Vamos a bailar para que se vea un poquito mejor. Ay, no, no bailaron la bola de cojos. Ah, se ve bien, Ana. Sí se ve bien, chicos. Me gusta también los zapatos. No se confunde. Fíjate, traía unos zapatos negros y se ve feito, ¿no? En cambio, los otros que traen los zapatos un poco como azules, como azul un poco más fuerte también, pues se ve bastante bien este uniforme. Igual, a lo mejor con unos blancos, con el contraste de las calcetas, pues se va a ver un poco mejor, ¿no? Pero, bien, chicos, me gusta qué calificación le pondrías. Tal vez yo le podría poner un ocho y medio. Soy Maximin de nuevo. Vamos a celebrar para el otro lado, para el otro lado, Manquito. Corre, 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 corre. Ya para terminar este review de este uniforme. Bueno, vamos a revisar el secundario también, ¿no? Sí, yo creo que es un bonito uniforme. Como te repito, bastante diferente a los normales, ya que son unos colores que pocas veces vemos. La segunda equipación en blanco, chicos. Vamos a ver cómo se ve la segunda equipación con la celebración de Gareth Bell. Bueno, no fue la normal. Bueno, no es totalmente en blanco. Tiene un poco de gris con blanco y aparte los detallitos ahí en azul y en verde. Es verdad que se ve un poquito opaquito, pero no creo que alcances a diferenciar si tu rival trae un uniforme blanco y este. Vamos, fírmala. Gareth Bell. Madre mía la que falló. Bueno, vamos a ver nueva celebración, chicos, con el Eke o algo así. Ah, ¿por qué no celebró el manquito? Bueno, en fin. Ahí está, chicos. ¿Qué te parece este uniforme? Ya más normalito, pero sin embargo contrasta bien el principal con el secundario, ¿no? Uno verde con azul y este, pues, blanco con poco gris. Y cositas ahí en verde y en azul. Bueno, ahí está. Vamos con el que sigue. El siguiente equipo lo vamos a buscar en Norte y Centroamérica en la USL Championship. Estamos hablando del equipo de Loudoun United FC. Esta es su segunda equipación, chicos. Nos tocó contra el equipo de Japón, el cual también me lo ha mencionado muchísimas veces, ¿ok? Por si lo quieres, pues, utilizar. También es un uniforme muy bonito. A ver, Sein Maximil. Vamos a celebrar para acá. Corre, corre, cojo, corre. Venga, venga. Para verlo un poquito más de cerca. En teoría se ve todo rojo, pero si lo acercamos, pues, ya vemos que tiene ahí como unos destellos en blanco. El cual, pues, sí se ve diferente un poco ahí. La combinación de las calcetas con los zapatos también se ve bien. Se alcanza a diferenciar. El de Japón también es muy bonito, chicos. Te recomiendo que lo utilices en dado caso que te gusten estos tipos de uniformes. Me lo dejaron en varios comentarios, pero, bueno, afortunadamente aquí lo puedes ver y ya tú, ¿no? Ya tú sabes si lo usas o no lo usas. De atrás se ve completamente rojo, el cual se ve bonito. Me gusta. A ver, el Eke. Ahí está el golecito del Eke. Vamos a ver ahora sí su celebración. Sí, ya este es diferente, ¿no? Esa celebración, no me acuerdo qué otro jugador se lo había visto. No recuerdo si alguien de la liga inglesa o algo así. O la de Tooney. Se parece a la de Tooney. Ahorita la vamos a revisar, ¿eh? Mira, el uniforme de Japón, insisto, también está muy, muy bonito. Yo creo que en esta ocasión tenemos dos uniformes bastante goles. A ver, vamos a ver si Tooney trae celebración al igual que el Eke o el Keke, algo así. A ver, celebración del Tooney. Ah, no, no es cierto. Este es el que se cruza de brazos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ahí está. Chicos, yo veo que es un rojo bastante bonito. Yo le daría una calificación de un 8, 8,5. Yo creo que se diferencia bastante bien en cuanto a los demás colores. Incluso se va a ver diferente si te toca un uniforme como el del Milan o algo así, otro que te traje en el capítulo número uno. Vamos a checar el segundo uniforme, chicos. Bueno, el principal, creo, ¿no? Era blanco, el de Loudon. También aquí por aquí nos tocó derribar el equipo de Croacia, el cual el uniforme secundario también es muy, muy bonito, ¿eh? Por lo tanto, si lo quieres considerar para utilizarlo, está bastante bien. El uniforme blanco, como vemos, tiene por ahí cositas en rojo. Sí se ve muy diferente a un blanco total. Se ve bien, aunque no me gustan mucho las rayas de la camiseta. Se ven un poco extraña, pero te repito, sí son muy diferentes a los blancos. Mira, 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 la camiseta también de Croacia es bastante bonita, chicos, ¿eh? ¿Qué te parece este uniforme? Este es el principal, te aclaro. Y ya para despedir, a mí me gusta más el uniforme secundario de este equipo, del Loudon. Igual, si consideras utilizarlo, pues ya sabes dónde lo puedes encontrar, ¿no? A este yo le daría una calificación de un 7, tal vez, por ser un blanco diferente. Si lo vemos de frente, por ejemplo, mira, las líneas se ven perfectamente, ¿no? O sea, tiene rojo y negro. Nada que ver con un blanco, como se ve por la espalda. Vamos a ver el uniforme del Brescia, chicos, el cual es un azul con blanco, que se ve bastante bien. También vamos a ver una celebración nueva, la cual estamos hablando de que es de Mendy, el lateral del Madrid. Vamos a ver diferente, termínala, bien ahí, bien ahí. Vamos a celebrar con él, a ver. Ah, no, no celebró bien el cojito. Bueno, ahí la estás viendo, ¿no? Un uniforme blanco con azul y con los zapatos hace muy buen contraste con las calcetas. Se diferencia bastante bien ahí en el campo. No creo que tengas ningún problema con ese color verde. Y eso sí, muy limpio, ¿no? La ve solamente en el pecho. Se ve bastante limpio. No tiene mucha publicidad ni nada por el estilo. A ver, vamos a ver si Mendy ahora sí hace la celebración el cojito. Ahí está, celébralo, celébralo, Mendy, baila, ahí está. Mira, sí, una celebración diferente como no la tiene ningún otro jugador, bailando el señorito francés lateral del Real Madrid. El uniforme, ¿qué te parece? Oye, no había visto ahí en el shorts, trae ahí unas rueditas, un colorcito amarillo también. Bueno, ahora vemos la equipación secundaria, la cual es blanco con azul. Te repito, se parece mucho a la del Puebla, ¿eh? La verdad. Vamos a ver, Mendy, finalízalo, manquito. Ahí está, corre y celebra en tu celebración especial. Esta es un poco más sencilla, pero no deja de ser bonita. O sea, también está bien. No es completamente blanco y eso se agradece también, porque uniformes blancos hay muchísimos. Los números, las letras, perfecto. También los zapatos también es perfecto. Este equipo aquí, no me acuerdo cómo se llama, casa ni no sé qué, está en la liga turca, por si lo quieres. No había visto, te digo, los detallitos en amarillo, ¿eh? La verdad es que los acabo de ver. En el shorts, en el gol anterior y ahora los veo que también los tiene en la camiseta. Como vemos ahí, sí se puede confundir un poquito en la cuestión de si tu rival trae un uniforme un poco claro. Pero bueno, es un riesgo que puedes correr. Vamos con Paquetá. Listo, vamos a celebrarlo por acá, apúrate, apúrate, cojo para otro lado. Vamos a bailar un poquito para que lo veas un poquito de cerca, chicos. Y ya para terminar, bueno, pidió perdón al público, no sé, no me acuerdo cómo se le llama, gol redentor o no me acuerdo cómo se le llama. ¿Qué te parece? Yo lo veo un poquito sencillito. Me gusta ahí, no, un 7.0. Pero si no te gustan los uniformes en blanco. Pero te repito, si tu rival trae un uniforme muy parecido, como en el caso aquí, te puedes confundir. La siguiente equipación la vamos a encontrar en la Champions League Asiática. Si nos vamos hasta abajo, vamos a buscar al equipo del Al Ain FC. Es un uniforme que viene con azul y amarillo. Y tenemos nueva celebración de Xoameni, que celebra diferente. También es una celebración especial. Por ahí saludando. Mira, me gusta. Ah, no, yo creí que era como azul. Lo estoy viendo que ahora es como moradito, eh. A ver, sí, mira, es negro con morado y los números en amarillo, que se ven bastante bien. También se diferencian mucho del uniforme, resaltan y eso me gusta. Pero uniforme, mira, a veces se ve un poco como azulito, a veces se ve moradito con negro y a veces se ve muy negro. El contraste con los zapatos y las calcetas en color oscuro también, pues sí, se diferencia bien. Vamos, golecito de paquetá. Ahí está, vamos a celebrar acá a la orilla para verlo un poquito mejor. Y ahí lo tienen, chicos. ¿Qué te parece este uniforme? También no es totalmente negro, pero sí se ve bastante oscuro. O sea, no resalta mucho lo morado desde lejos. De cerca se ve perfecto. Ahora vamos con la equipación secundaria, chicos, la cual es en color blanco con algunas cositas por ahí. Algunas líneas en negro, ¿no? Vamos a ver. ¿Shomeny? A ver, define Shomeny. Ahí lo tienes. Vamos a celebrar por acá. Vamos a hacer un bailecito. Y hay que cantar. Bueno, otra vez. Ah, mira, tiene cositas en color morado. Pensé que eran negro, eh, porque pues de lejos no se ve muy bien. Pero ya de cerca se ve bien. No es totalmente en blanco, pero tampoco es una locura, ¿no? De cerca sí se nota. Se nota bastante. Me gustan los números. El color es morado. Se ve bastante bien. Pero de lejos, si tú puedes ver ahí, pues tampoco es una cosa de loco. El siguiente uniforme lo vas a volver a encontrar en la segunda división de la Serie A. Estamos hablando del Palma Calcho. Es un uniforme bonito. Vamos a ver, Asalá. Ahí está el primero, chicos. Vamos a ver la equipación, la cual es blanco con negro. Y sí se confunde un poquito ahí con el otro blanco. Oye, mira, trae aquí azul con amarillo en el cuello. Las botas se ven bastante bien. Ya veo que en la cruz esa que trae en la camiseta en el centro, por abajito se le ve amarillo. Pero sí, lo que sí quiero recalcar, chicos, es que si tu rival trae un uniforme blanco, también puede que se te confunda. Ya que al ser un shorts negro, sí, pero tampoco se diferencia mucho con el rival. Tú ahí lo estás viendo. Igual, no creo que tengas problemas, no creo que estés igual de ciego que yo. A ver, chicos, tenemos celebración con Cavani. Creo que tiene celebración especial. Y vamos a ver una celebración diferente. Sí, claro. Esta es personalizada. Sí, hace mucho que no la veía esa celebración. Bien, bien ahí, bien ahí. ¿Qué te parece el uniforme? A ver, de cerca está muy bonito. Pero de lejos, yo dudo que se vaya a diferenciar si tu rival trae un uniforme blanco. Se puede confundir sobre todo con ese que tiene blanco y negro. Yo te lo recomendaría utilizar, pero siempre y cuando tu rival trajera un color diferente. Un morado, un azul o algo así. En el capítulo anterior te puse un uniforme muy parecido a este. El cual es el que se simula lo mejor posible a lo que es el del Borussia Dortmund. Igual, este del Parma también se ve muy bien el amarillo con negro. Me gusta más esta equipación, ok, que la principal. Yo creo que esta para mí sería la mejor del video. Vamos a celebrar con Cavani, chicos, otra vez su celebración especial. La cual, mira, es muy bonito, la verdad. A mí me gusta. Yo creo que hasta ahorita es el mejor uniforme que he visto en este video. Yo le pondría un 9, tal vez. Un 9, un 9.5. No sé cuál es mejor, si este o el que te traje en el video anterior de... No me acuerdo qué equipo era, pero ya que el Borussia Dortmund no está licenciado, tal vez también esta sea una opción. Si a ti lo que te gustan son los uniformes de color amarillo. Y vamos, chicos, y nos despedimos con la celebración de Saint-Maximin. Con una y unas piruetitas y todo el asunto. ¿Qué te parecieron los uniformes hasta ahorita? Este es el capítulo número 3, te repito. Puedes ir a ver los otros dos, ya que no han cambiado los uniformes y probablemente no cambien en el resto de la temporada, ¿no? Así que tienes muchas opciones. Mira el cojo de Saint-Maximin que le pegó al poste, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece, chicos? Nos vemos a la próxima. Deja tu like. Recuerda, si crees tú que hay por ahí algún uniforme mejor o mucho más bonito que estos que estás viendo aquí, déjame en los comentarios. También celebraciones especiales que no te haya traído en este video ni en los anteriores. Lo puedes dejar también en los comentarios. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Bye, bye, bye. You don't like the way you. You don't like the way you.